¡Hola a todos! Soy Jonathan Gamers y bienvenidos a otro video más de Gameplay Half-Life 2 Episode 1. Bueno, en este video vamos a continuar con la parte número 2 de este juego. Y bueno, vamos a continuar con el capítulo número 1, Alarma innecesaria. Aún nos queda entrar en el citadel y bueno, vamos a ver lo que hay dentro de él. Vamos a empezar. En esta parte nos quedamos en el video anterior. Un pequeño bracito. Bueno, es hora de viajar e entrar en la furgoneta. Tenemos que entrar acá, apretamos E y nos metemos. Y bueno, es hora de entrar por ahí. Acá, Dog nos levanta. Y bueno, casi nos tira mal, ¿eh? Pero, acá nos va a tirar. ¡Viene eso! ¡Yuhu! Ok, bueno. Hemos sido lanzados por esa entrada. Sí, pendejo de mierda, fue un buen tiro. Y ahora, nos espera un gran viaje. Por el citadel destruido. Esta escena es... Está genial. Muy buena para... El año en que salió este juego. ¡Mierda! ¡Mierda! Ok. Hemos llegado hoy. Casi nos damos... Casi nos damos un gran golpe. Ok. Sí, te jodo, mierda. Ha caído nuestro... Nuestra camioneta. Por ahí. Así que... Y bueno... Esta parte es bastante alta. Ah, y... Bueno, da un poco de miedo. Pero bueno. Hemos entrado ya al citadel. Estamos dentro de él. Y como ven, está todo destruido. Está todo lleno de fuego. Lleno de fuego por todos lados. Y bueno, como este juego no lo juego hace... Hace más de... De seis meses. O más de un año. Por no decir... Por... No mentirles. Bueno. No recuerda muy bien. Pero vamos a estar buscando la salida. Hubo un usuario en el video anterior que me dijo... Que yo este juego ya lo había jugado. Y ya lo había subido. A mi canal. Este... No, no lo subí nunca a este juego. Esta es la primera vez que lo estoy grabando y subiendo a mi canal. Así que... No sé por qué me ha dicho eso. O sea... Si he jugado... Half-Life 2. Half-Life 2 Lost Coat. Y Half-Life 2 Episode 3. Un juego que no es oficial. Que es mods. De Half-Life 2 Episode 2. Pero bueno. Vamos a... Ahora estoy grabando este juego. Que jamás lo he subido. Aclaro eso. Jamás lo he subido este juego. Y esa es la idea. Hay que comenzar. Y como fan de este gran juego. Quiero tener la saga completa en mi canal. Así que bueno. Eso estoy tratando de hacer. Bueno. Vamos a... Hacernos el camino para salir de acá. Nierda. Si, niña. Está todo... Destrozado. ¿Qué esperabas? Pero bueno. ¿Qué esperabas de un cita del destruido? Y bueno. Bueno. Primera cargada del juego. Yo hoy en día. Hoy es 6 de abril del 2016. Esta... Bueno. Este video es... Es el primer... El primero que grabo después de prender la máquina. O sea. Por eso me están dando bastante bien. Por ahora. Este sería el segundo video de este juego. Y bueno. Vamos a estar continuándolo. Mierda. Este puente creo que se cae. No estoy muy seguro. Sí. Aquí cae. Ah. Mierda. Sí. Ese puente se caía. Ay carajo. Mierda. Bueno. Vamos a bajar por acá. Y bueno. Otro usuario me dijo que... Que grabe mods de Half-Life 2. Eso lo haré después de terminar la saga. El episodio 1 y el episodio 2. Después de estos juegos voy a hacer los mods. Quédense muy tranquilos que los voy a estar haciendo. Desactivar el campo hoy. Bueno. Este campo no nos permite pasar porque era el acechador o Stalkers. No nos deja pasar por ahí. Porque lo está controlando desde esta máquina. Vamos a pasar utilizando estas minas, Alex. Alex. Sí, Messi. Dale. Alex acá nos va a deshabitar esto. Y vamos a entrar por acá. Acá hay un Stalker muerto. Como ven. Vamos a sacar este escáner. Y acá tenemos un Stalker muerto. ¿Los Stalkers serán enemigos nuestros? Sí. Más adelante en este juego. Bueno. Vamos a bajar acá. Y rápidamente acá. Porque eso se cae. Creo. Vamos a bajar por acá. Derechito. Creo que sí se caía. No sé. Acá tenemos este cargador. Que nos da 200 de traje. Tenemos bastante. Y bueno. Vamos a ver. Vamos a seguir continuando. Acá tenemos las minas que vamos a sacar son estas de acá. Apretamos este botón. Y van a empezar a salir todas las minas. Tenemos que agarrar una sola. Bueno. Esta va a ser la mina que vamos a estar usando. O utilizando. A ver. Este ascensor está manobreado. Está dañado el switch. Y sube y baja solito. Bueno. Acá está tu mina, Alex. Sí, sí. Dale. Dale. Sí, dale. Dale. Ok. Y bueno. Esta mina lo que va a hacer. En este color amarillo. Lo que va a hacer es que nos va a matar a los stalkers. Lo reventó. Y bueno. La mina se puso roja porque explota. Muy bien. Vamos a pasar por acá. Una vez que los stalkers están muertos. Se pueden deshabilitar esos hologramas. Bueno. Continuamos por acá. Si no me recuerdo es por acá el camino. No estoy muy seguro. ¿Qué es eso? No sé. Y bueno. Vamos a ver. ¿Cómo se llamaban? Combine. Ya me había olvidado. Tanto jugar Half-Life 1. Ya me había olvidado el nombre de estos pendejos. Combine. Pero aún no nos vamos a enfrentar a ellos. Igual nos falta mucho. Acá están los Combine muertos. Que pasaron recién por el puente. Y bueno. Primer bloqueo. A ver. ¿Cómo pasamos? ¿Tienes una idea, Alex? ¿Cómo vamos a pasar? Linda pregunta. Yo tengo una respuesta. Hacemos así. Y ya. Esta mierda se. Se sale todo de acá, ¿no? Y acá hay un rayo que va a desintegrar todo. Ok. Metal y Combine. Todo desintegrado. Y cayó un Combine muerto. Bueno. No sé de dónde caen los Combine muertos. Dale, dale. Sí, tenemos que escapar del Citadel. Estamos en el capítulo 1. Alarma innecesaria. Y vamos a escapar del Citadel. Recién en el capítulo número 3. Si no mal recuerdo. Bueno. Un puente holográfico. ¿Dónde estás, Alex? Dale, Alex. Shift. Correr. Ay, no me vas a tirar. Me empujó. Sí, sí. Tenemos que pasar por ahí. Ay, Dios mío. Esto tarda 5 segundos, si no me equivoco. Así que vamos a prepararnos. Y a correr. Mierda. Y Alex se quedó atrás. Ahí viene, ahí viene, ahí viene. Dale, dale, dale. Corre, corre. Dale. Hemos llegado a salvo. Sí, sí. Hemos llegado. Bueno. Vamos a seguir avanzando. Y pasando por más sectores destruidos. Esta parte, si no me equivoco, es la parte donde... Nos sacaban el arma en Half-Life 2. Nos sacaban todas las armas. Bueno, vamos a continuar por acá. Y bueno, acá vienen... Ay, ¿estos cómo se llaman? No me acuerdo. Consejeros, creo que son. ¿Qué cosa? ¿Dónde? ¿Qué consola? Ah, esto. Bueno, 11 minutos. Mierda, Brin. Está muerto. Está muerto. Es una grabación. Sí, dale. Esta es una grabación de cuando... Estaba escapando. De nosotros. El Dr. Brin. En Half-Life 2. En el final. Estos son consejeros. No los vamos a enfrentar en este juego. Todavía. Oh, shit. No me acordaba de eso. Escapa. 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 Dale, Alex. Esto es como que nos atrae esa cosa. No sé por qué. No sé. Dale, abre la puerta. Abre esta mierda, esta cosa. Dale. Y bueno. Ya llegó 12 minutos y medio. Así que yo lo voy a estar alejando acá. Y vamos a continuar en el próximo video de este hermoso juego. Así que no se lo pierdan. Próximo video. Parte número 3. De Half-Life 2. Episode 1. Un like. Compartelo si les ha gustado. Y nos veremos en el próximo gameplay. Chau, chau. Gracias a todos. Y la puta madre. Teléfono de mierda. Chau, chau. 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 Gracias por ver el video.